buenos días mis queridas amistades del facebook en youtube ya estamos por aquí otro bueno ahora es sábado por la mañana listos para empezar a cambiar y cómo están ustedes este día esperando que se encuentren bien de lo mejor en paz en cristo jesús y viendo de lo más hermoso la vida en cuartos de ustedes o cuántas de ustedes les gusta levantarse temprano una pregunta y simple porque no creas a veces como qué a veces no crees que es como mucho paz como que es como mucho pastelito para levantar de uno temprano ya estoy acostumbrado pero a veces se siente medio medio difícil pues qué onda que les iba a platicar de de lo que está haciendo la iglesia católica romana y es otro otro como otra parte de lo que viene siendo pues ya los últimos ya los últimos días este donde la iglesia romana católica del papá supuestamente papá y pues ya está que tiene el ecumenismo no es el que trae él es que todos somos todos y y bueno que todas las religiones juntas en una misma y es que en realidad pues no es más que preguntar no es la iglesia católica romana es roma es el imperio romano del tiempo de cristo de jesucristo entonces todas las religiones así la mayoría todas salieron de la iglesia católica también salió de la iglesia católica la iglesia cristiana bueno no exactamente porque hay cristianismo hay el cristianismo que es exactamente de jesús pues de los de los de los doce apóstoles que fueron y por el mundo eso es el cristianismo original pero está el cristianismo que le llaman cristianismo que salió de la iglesia católica quien sí es una rama más de la iglesia católica y también es muy grande esa iglesia en los estados unidos la de la iglesia cristiana esa pues de la iglesia cristiana sale digo de la iglesia católica sale mucho la iglesia iglesia apostólica de ahí salió el corán de ahí sale el profeta mahoma fue fue este salió de la iglesia de roma la de esta de la iglesia de que maneja rusia la iglesia apostólica la iglesia los testigos de jehová son masones también salen de ahí hay muchas o sea para ponerte claro así o sea lo que trato de decir es que la iglesia católica aparentemente pues es la ramera la ramera de que se ha emborrachado con él que se ha emborrachado con él con la pérdida de la vida de todos los hijos de todos los hijos de dios que han sido que la iglesia católica ha matado todos los profetas han sido matados por la iglesia católica y han sido escondidos o sea es no te dejan salir ellos son los que o sea el imperio romano nunca ha muerto ok el imperio romano es todo estados unidos es american a veces todo la mayoría creyente en mente católica entonces pues en verdad te digo ahora ella la iglesia católica romana o el imperio romano porque los los romanos los operadores romanos del reino de roma como julio cesar pues también vienen siendo los estelos y siendo los papas son son cada emperador de roma el ejército del ejército romano y también el imperio romano tiene muchas tiene muchos brazos como es en las escuelas jesuitas son una realidad de ahí salen muchos asesinos de la iglesia católica después de ir después de ir después de ir sale y sale en méxico salen los estados los cristeros supuestamente pero yo pienso que los cristeros no es por lo que hay averiguado los cristeros en realidad eran cristianos los cristianos fue una mentira más de la iglesia católica y en realidad y pienso que los que andaban matando eran a los cristianos que hablaban exactamente la palabra de dios porque la iglesia católica siempre ha matado a todo a que se le pone enfrente a que empieza a descubrir la verdad a hablar de la verdad entonces ahora la iglesia católica en este tiempo podemos decir que la ramera y la ramera entonces ya trae todo el ecumenismo el ecumenismo es donde me dice pues ellos el papa dice que no haya fronteras que no haya que todo es lo mismo todas las naciones es la misma nación y en fin pues ya ya no se nos ha dicho pero si todos los países van al último ya están muy cerca de hacer los diez reinos se van a dividir las naciones en diez reinos ya claramente ya se miran los cuatro ahí caballos de la del apocalipsis ya claramente hay cuatro profetas cuatro cuatro falsos que van a que están impulsando el que vienen junto con el ecumenismo el ecumenismo está esa es donde la iglesia en roma se ha juntado con todas las religiones más importantes de la tierra y han estado juntos con el papa y y se veneran unos a los otros entonces pues ya ya eso ya es donde hay iglesia cristiana ahí están los testigos de jehová ahí están los 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 estos que le adoran a buda ahí están los mormones ahí está también la iglesia hay iglesia cristiana que también está ahí con el papa entonces eso ya se ve claramente el papa trabajando ese señor mazón ya trabajando en en ir estableciendo es una misma religión que es es lo que va lo que viene pues es una misma religión una sola religión para para todo el mundo entonces pues una de más de las señales una de más de las señales de que ya estamos en los últimos días más claro que más claro que ni el agua no pues no se ya no se puede pues está super visto que es como viene formándose una de las otras cosas es que eh las economías de la médica y todo están casi a la par todas están 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 las inflaciones de cada país muy altas en todo lo que quieren es quebrar el valor del dinero emparejarlo todo para hacer una misma moneda eh porque pues si dicen ya si todo vale lo mismo en cada país que en el otro país pues ya no hay necesario de cambio de monedas eh de franquicias eh después ah hay una después los eventos que traen ellos que que el Reino Unido y todo y a Estados Unidos todos los eventos que están haciendo ellos para ah ah empujar el ganado o empujarnos a todos a ya perder nuestras libertades civiles ah libertad a la expresión donde se nos va a poder nos va a poner un microchip a toda la gente ah pues ya ya es es como decir que no esta pasando esto eh ya es innegable para todos los que no quieren ver eh bueno pues ni modo es cada quien mas yo nomas los invito a ahi al arrepentimiento humildemente saben que arrepiéntanse para que conozcan la verdad conozcan a Cristo Cristo les hará saber la verdad y la verdad es la luz y la vida eh ya los dejo después seguiremos a daré otro video y ahora es sábado y listos al que va a trabajar a pararse a trabajar prepararse el lunch el desayuno la comida que va a llevar y vamos a echarle todas las ganas eh tiempo queda muy poco pero hay que hacerlo por lo mientras hay que echarle los kilos ya como dije antes puros kilos y hay que echarle toda la carne al asador y vamonos recio ah nada nos vamos a llevar pero al menos hay que hacerlo divertido por lo mientras ahi nos vemos hasta luego bye